seguimos con los baños ahí vemos al reluciente de un como ha quedado de reluciente verdad venga tenía que pasar un camión ahora mirar cómo ha quedado esto no photoshop ni nada ese estar está reluciente porque le hemos dado con el estropajo al igual que nuestra amiga blue y nuestra amiga blue lo que ha dicho es de ponerse tomar el sol ok entonces vamos a ir a darle también el baño y limpieza de caparazón y los tenemos nos metemos aquí ok y misma misma historia cogemos nuestro bajo estos son ejemplares que tienen piramidismo ok la tortuga pardalis es muy difícil mirar la burbuja le salen por el culo veis y os absorben agua tiran agua ok cuando nos dan el agua de más agua no es fría fría es agua un poco tibia lo que vamos a hacer darle por el caparazón mirar si va cambiando o no va cambiando la cosa esto cada dos semanas cada tres semanas pero nos tendremos que acordar de nuestro amigo el caparazón tenga o no tenga piramidismo más si tiene piramidismo ya que estas tortugas necesitan su humedad tiene una humedad en su país de origen más alta que nosotros por lo tanto ahí ya vamos a fallar lo que decimos en españa porque ya no sé que la metiéramos aquí un humicador gigante lleno de plantas en fin aquí hay bastante humedad porque están fuera pero aún así sí que puede afectar la humedad y la alimentación ya os digo que el tío que se las cogí me dijo claramente fruta lechuga y tomate y mucha fruta ya que provienen de climas tropicales me dijo y yo dije vamos este tío no tiene ni idea bueno yo me las quedé porque me convenía ok de hecho me quedé a estas dos y me quedé al señor drogun y vinieron todos del mismo personaje por llamarlo de una manera que por cierto si me estás escuchando mira lo que te hago toma él y yo sabe por qué porque es pero bueno dejemos el tema y no vamos a sacar los trapos sucios aquí tenemos a los personajes que hizo este señor fijaros piramidismo porque si los primeros los primeros cinco años de vida le estás dando fruta y le está dando lechuga romana que no tiene gas y vitaminas ok y le estás dando tomate que sabemos que lo tomó el tomate en exceso es malo yo no sé yo no sé en qué estaba pensando ese hombre y me dijo que su hija estaba estudiando para veterinaria no sé si es que simplemente me las quería colar y ya está ok pero vamos yo sabía lo que estaba cogiendo yo sabía que estaba adquiriendo unos animales con piramidismo porque se veía que tienen piramidismo pero bueno a mí me interesó venían del lote nuestro amigo aún ahí lo tenemos y bueno no me arrepiento la verdad estéticamente no es la tortuga como tiene que ser pero es para advertiros de quien tiene una tortuga pardalis que son muy propensas al piramidismo ok sobre todo las tortugas pardalis y las de madagascar pero muy muy las pardalis bacocchi sobre todo porque porque tienen un crecimiento muy rápido en poco tiempo digamos que alcanzan el tamaño de madurez antes las bacocchi que otras pardalis ya que son más pequeñas y si los primeros 457 años de vida le estás dando no le estás dando buena alimentación le está dando lechuga romana y que no tiene prácticamente vitaminas si tiene vitamina a b1 b2 tiene calcio lo que tú quieras pero muy poca proporción en muy poca proporción se tendría que comer 5 cogollos de lechuga romana para adquirir la vitamina a que requiere este señor pero claro si le damos 5 cogollos de lechuga romana también la lechuga romana es diurética y lastrante y la fibra la mayor parte es celulosa por lo tanto no podemos darle 5 cogollos de lechuga romana que es mejor darle escarola la opción escarola o lechuga romana pues escarola quiere decir que el hecho romana no le puede dar sí pero una vez a la semana dos máximo y siempre siempre mezclándose con otros vegetales los cuales tengan nutrición le podemos dar lechuga romana con canónigos un día por ejemplo o lechuga romana con rúcula la rúcula de algunos animales algunas tortugas que no la llegan a aceptar bien porque también tiene una carga considerable de solanina ok ya hemos hablado de la solanina es la misma que la berenjena lo mismo que el tomate ok que abrenjena no podemos darle y el aguacate tampoco podemos darle pero si podemos darle tomate y lleva a solanina porque porque llevan menor concentración pero no por ello que lleve menos concentración debemos de abusar no hay que abusar del tomate en ninguna especie en la surcata ni en ninguna a este la acabamos de dar otro un bañito mirar cómo se ha quedado también de limpito y como veis va bien de crecimiento hay algunas tortugas surcata que crecen así otras son más lisas pero bueno también vienen del mismo tipejo ok del mismo tipejo le daba lechuga romana tomate y fruta pero fijaros como a la tortuga surcata se le ha notado menos que las tortugas pardalís a la larga porque porque tienden más a piramidar las pardalís que las surcatas pero también piramidan si las tratamos mal dando el alimento malo ok dejando las que hibernen no dándole su temperatura pues obtendremos pardalís así amigos amigas en este vídeo hemos hablado de las timocheris pardalís que tengáis cuidado buena alimentación y buena temperatura humedad y acordaros bañitos porque hay que cuesta poco coger una regadera con agua tibia estas dos se activan y darle un bañito no cuesta nada vender se hidratan hacen caca o que que le viene fenomenal de pasos las bañamos el caparazón y le damos humedad vamos a dejar ahí un ratito y volvemos y estamos por aquí mirar la diferencia una tortuga pardalís que está limpia mirar la de la derecha y mirar esta se nota verdad algo de polvillo lo hemos quitado bueno sacamos las tortugas que ya llevan aquí unos 10 minutos 15 minutos aproximadamente las podemos dejar hasta media hora con supervisión para que no pase nada y metemos en el baño en la misma agua así porque ya el agua esa de estos dos elementos hemos cambiado el agua para blue que está ahí que también está limpita como brilla y simpática y aquí tenemos algo como vemos no tiene piramidismo porque a esto no se le puede llamar piramidismo pero sí que sabemos que los primeros 4 o 5 años de vida fue maltratado alimentado mal con lechuga romana y fruta ok igual que las trancas y tango y fija el piramidismo como se nota mucho menos una surcata que una pardalís ok una pardalís hay que saber más no saber más es no darle lo que no hay que darle que dice no pues la tortuga pardalís no tiene que ser tu primera tortuga tu primera tortuga tienes una más fácil es una tontería tu primera tortuga tu primer animal tiene que ser el que sea y lo que debes de hacer es informarte desde un primer momento ese animal que requisito para que va a tener si los lo vamos a poder ofrecer no se lo vamos a poder ofrecer o que hay saber que se hacen grandes que crecen bastante las pardalís bakoqui poco que quieras esta mide de 30 a 40 centímetros o de pesa 8 kilos y tiene 16 años me parece que es esta la primera vez que puso bueno ha puesto más veces huevos pero enterrados fue esta primera vez huevos y que ha ido poniendo siempre ponía por ahí fuera estas ocho estas ocho ocho mirar veis le pasamos todo y mira si cambia o no cambia en darle los bañitos y se queda fenomenal ok la vamos a dejar ahí 10 minutos más mira si ha cambiado o no ha cambiado y ahora si quisiéramos lo que digo podíamos nutrir acordaros que la mayor parte del caparazón es queratina y por dentro de esta parte de esmalte de como las uñas que es lo que le da el color debajo hay unas 70 placas óseas conectadas entre sí interconectadas para hacer la fuerza de la forma del caparazón ok así que venga like